¡Bien! ¡Bien! ¡Está tranquilo! ¡Vamos, Ernesto! ¡Vamos, Ernesto! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Bien! 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 Buenas, buenas. ¡Contra, contra, conde! ¡Trabajo ahora! Bien. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Mírame al lado! ¡Bien! ¡Acércete, tenérselo, acércate! ¡Bien! ¡Uno, dale, dale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Vamos, Nelson! ¡Los que hay allá, los que nos siguen, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Deja! ¡Deja para el segundo! ¡Yes! ¡Relájate, relájate! ¡Bien! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eso! ¡Vamos a un verso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Ese golpe con derecha! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Nelson! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí la otra! ¡Panita arriba! ¡Eso! 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 ¡Eh! ¡Ahí, no! ¡Close! ¡Ale! ¡Ale! ¡Sigue igual! ¡Sigue igual! ¡Belante, Nelson! ¡Vamos, con todo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Belante, con todo! ¡Sol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vámonos al sol! ¡Un tabaco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un tabaco! ¡Un tabaco! ¡Eso! ¡Muera! ¡De nuevo! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien, hombre! ¡Bien! ¡Aquí es hombre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Nelson! ¡Vamos Nelson! ¡Nelson! ¡Yes! ¡Dale! 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 ¡Nelson! ¡Dale! ¡Sulfurado! ¡Mada! ¡Sulfurado! ¡Gracias, Eduardo! ¡Media! ¡Media! ¡Final! ¡Segundo! ¡Bien! ¡Millores! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Grande Nelson! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba, media, abajo! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sefimos! ¡Bien! ¡Final! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esto es! ¡Vamos Nelson! ¡Gracias, Ernesto! ¡Gracias! ¡Vamos Nelson! Nelson es el último hombre. ¡Síguelo! ¡Dale Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Síguelo! ¡Entra! ¡Síguelo, hombre! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ábrete el cuadrado! ¡Yes! ¡Mátalo! 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 ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Termínalo! ¡Vamos! ¡Final de contadores!